Ya no tiene excusa, o salió con su amiga, de que va a matar la tosa Que por algún hombre le pago mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora sé ya quien los usa Que por un hombre le pago mal, y en ese leve sentimental De que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejo en bozón Será porque con otra está, fingiendo que otro se puede amar